El 9 de marzo no fue para todas las mujeres de paro nacional Pues por motivos personales y económicos Algunas no pudieron sumarse al 9 ninguno se mueve Y tuvieron que salir a la calle a ganarse la vida como cada día Indicaron que apoyen el movimiento de protesta contra la violencia hacia la mujer Y enfatizaron que si no laboraban No van a recibir un sueldo que necesitan para sostener a su familia La diferencia de privilegios como muchas personas lo manifestaron Se hizo notorio en quienes sí y quienes no pudieron irse al paro Y aunque la marcha del 8 de marzo unió a mujeres de todas las edades y clases sociales Detener sus actividades económicas no fue posible para todas Mientras que en las oficinas de gobierno se percibió un desolado edificio En el que muy pocas mujeres se presentaron Las comerciantes, emprendedoras y empleadas No pudieron darse el lujo de protestar faltando a trabajar En un sondeo realizado por Contraréplica Muchas mujeres que coincidieron con la causa y su finalidad Salieron a trabajar con normalidad Algunas llevaron el color morado Otras simplemente cumplieron con un día más en la jornada laboral Rosa Guadalupe, trabajadora de una cadena de tortillerías Indicó que en su empresa sí dejaron faltar a las mujeres Pero ella prefirió trabajar Yo sí vine porque pienso que es importante Y respecto a las que no asistieron Pues prácticamente fue por acuerdo a las empresas ¿Y ustedes aquí cómo se pusieron de acuerdo con sus compañeras? ¿Quién dijo si bien no vino o no laboran más mujeres? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Nos tomaron en cuenta Ajá, nos tomaron en cuenta Quien se quisiera, quien no quisiera O sea, sí, sí fue un respeto que nos dieron Para Sara, una trabajadora que tiene empleo como reclutadora El caso fue distinto Pues en su trabajo se le indicó Que en su empresa no le pagarían el día En caso de unirse al paro Pero se manifestó de acuerdo con el movimiento 9M Aunque confesó Que no ve la necesidad de no asistir a trabajar No me pagarían el día, no me lo van a dar Por eso vine a trabajar Aparte es un Si es algo que yo apoyo Pero no para el grado de que lleguen a dañar Los sistemas como lo están dañando Pues realmente en la empresa Primero antes que nada nos dijeron Que era un movimiento que ellos no apoyaban Por el motivo de que es un movimiento Que no está bien estructurado Y en segunda pues yo también tomé la iniciativa De realmente presentarme a trabajar Gloria, quien atiende un puesto de postres no establecidos Dijo que por la necesidad de mantener a su hijo Es que no se tomó el día Pero si portó en su vestimenta El color morado en señal de apoyo Al movimiento feminista Para mi es normal trabajar Tengo que trabajar Tengo que mantener a mi hijo Le traje mi playera morada Que es lo que dicen que tienen que usar Si uno venía a trabajar Pues no, normal Yo digo que pues cada quien no O sea, pues si ellos lo hacen Pues que bueno, que padre Pero pues uno tiene que trabajar Y pues a lo mejor Pues ellas lo hicieron Porque pues les van a pagar A lo mejor el día Hay mucha gente que dice No, pues aunque no trabajen Como que se les va a pagar el día Pero pues a mí no Yo trabajo por día Lucía López Mendoza Reportera local de la sección de política Refirió que asistió a laborar Ya que es indispensable Llevar el sustento a su hogar Dijo también que trabaja diario Desde hace ya tiempo Y es parte de su estilo de vida Como periodista Vengo a trabajar porque siempre lo he hecho Respeto este movimiento que se hace Pero pues bueno Lo hago desde el punto de vista Trabajando, luchando Porque una mujer siempre Trabaja y lucha Y una mujer siempre debe de estar Donde más nos necesite ¡Suscríbete al canal!